hola amigos en este vídeo voy a explicar un ejemplo básico sobre el lenguaje ladder además de realizar su respectiva simulación pero esta vez la simulación no voy a realizar en un computador ni usar un programa que demore en descargar e instalar ya que la mayoría en muchos casos no cuenta con una computadora a la mano para realizar esta simulación por tal motivo la simulación que se mostrará en este vídeo será a través de una aplicación usando un teléfono celular o tablet si ese celular que te sirve para llamar para ver vídeos como este enviar mensajes o engañar a la novia ese hoy te servirá para que aprendas a simular ejercicios relacionados con el lenguaje ladder o escalera pero antes de continuar con la explicación vamos a descargar la aplicación desde play store que nos servirá para realizar las simulaciones rápidamente se van a play store y escriben simulador ladder como podemos apreciar hay varios tipos de simuladores pero para este caso vamos a descargar este que dice plc ladder simulator 2 como podemos ver en su descripción se puede hacer varios diagramas ladder y además tiene muchas opciones entonces le damos en descargar mientras se descarga y se instala veamos un ejemplo aplicativo este ejemplo se trata de extracción de gas de un socavón y nos dice una minera ubicada en la sierra liberteña en el interior de un socavón cuenta con tres sensores s1 s2 y s3 que detectan el nivel de gas tóxico como monóxido de carbono dióxido de carbono sulfato de hidrógeno y dióxido de nitrógeno y dos motores eléctricos uno de 80 hp y otro de 150 hp los cuales permiten encender un ventilador para que circule el oxígeno y extraiga el gas del socavón los motores deben encender de la siguiente manera si se activa uno de los tres sensores entonces debe permitir encender al motor de 80 hp si se activa al menos dos de los sensores entonces debe permitir encender al motor de 150 hp los motores se deben apagar manualmente desde un pulsador sólo se permite que uno de los dos motores estén encendidos y no los dos a la vez primeramente voy a resolverlo paso a paso y luego pasamos a simularlo en la aplicación que hemos descargado el primer paso que se debe realizar es identificar las entradas y salidas físicas que irán conectadas al plc para este ejemplo tenemos cuatro entradas tres hacen referencia a los sensores que detectan el nivel del gas tóxico en el socavón y uno hace referencia al pulsador de paro para desactivar los motores también tenemos dos salidas que hacen referencia a los motores m1 y m2 de 80 hp y 150 hp respectivamente pero seguro ya te estás preguntando por qué las entradas se representan de esta forma como y 0.1 y 0.2 etc pues no te preocupes que acá te voy a explicar el por qué por ejemplo si tenemos tres plc que están conectados entre sí puede ser de maestro esclavo bus estrella etc estos plc se nombrarían de la siguiente manera el primer plc sería el módulo 0 o plc base el segundo sería el módulo 1 y el tercero el módulo 2 y así sucesivamente si es que hubiera más cada plc tiene sus respectivas entradas y salidas cada entrada o salida se le designa un número que indica el orden del bit o pin el cual va a ser conectado los elementos físicos entonces si de entrada tenemos y 0.1 esto se interpreta de la siguiente manera la letra i indica que es una entrada que en inglés sería input es 0 indica el módulo o qué plc en el cual va a enviar la señal el 1 indica el orden del bit o pin del plc en donde se va a conectar el elemento físico a esto se le llama direccionamiento de entradas veamos otro caso si tenemos i 1.7 la letra i indica que es una entrada el 1 indica que la señal debe ser enviada al módulo 1 que es el segundo plc y el 7 indica el bit o pin donde está conectado el elemento físico como sensores pulsadores etcétera de igual forma para las salidas por ejemplo o 0.7 la letra o indica que es una salida que en inglés sería output el 0 indica que la señal va a ser enviada al primer plc o módulo 0 el 7 indica el bit o pin donde está conectado el elemento físico que puede ser los actuadores como motores válvulas pistones etcétera ahora que ya sabemos por qué las entradas y las salidas tienen esa nomenclatura pasemos al siguiente paso el segundo paso es realizar el diagrama de conexiones físicas al plc este paso es opcional pero desde mi punto de vista se debe hacer ya que así sabemos en qué condiciones se encuentran las entradas por ejemplo en este caso las cuatro entradas están como normalmente abiertas y el diagrama ladder que se hará no sería el mismo si se considera en algunos casos las entradas como normalmente cerradas ahora veamos que nos pide en la primera condición del ejemplo nos dice si se activa uno de los tres sensores entonces debe permitir encender el motor de 80 hp entonces la representación de esta condición en ladder sería de la siguiente manera como nos dice que si se activa uno de los tres sensores entonces esto indica si se activa el sensor 1 o el sensor 2 o el sensor 3 entonces las conexiones entre sensores son en paralelo y éstas a su vez en serie a la bobina o 0.0 que hace referencia al motor de 80 hp pero para mantener activado este motor debemos hacer un enclavamiento o autorretención así se garantiza que el motor que hace mover los ventiladores para expulsar el gas tóxico se quede encendido o en funcionamiento la segunda condición nos dice si se activa al menos dos de los sensores entonces debe permitir encender al motor de 150 hp entonces la representación en ladder sería de la siguiente manera como nos dice que si se activa al menos dos sensores estos deben encender al motor de 150 hp por lo que podría darse los siguientes casos que el sensor 1 y el sensor 2 se activen o el sensor 1 y el sensor 3 se active o que el sensor 2 y el sensor 3 se active como podemos apreciar hay tres combinaciones posibles que puede activar a la bobina o 0.1 que hace referencia al motor de 150 hp y para que esta bobina se quede activada debemos hacer un enclavamiento o autorretención ahora veamos la última condición la primera parte nos dice los motores se deben apagar manualmente desde un pulsador entonces en el diagrama ladder se debe agregar un contacto normalmente cerrado antes de cada bobina para que así al ser pulsado el pulsador físico que es normalmente abierto pueda abrir al contacto en el diagrama ladder y desenergice las bobinas apagando así a los motores ahora veamos la última parte y nos dice sólo se permite que uno de los dos motores estén encendidos y no los dos a la vez esto en el diagrama ladder significa que al activarse la bobina o 0.1 que hace referencia al motor de 150 hp debe desactivar inmediatamente a la bobina o 0.0 por intermedio de un contacto normalmente cerrado entonces esto sería todo el diagrama ladder que pide el ejemplo ahora pasemos a la simulación en la aplicación que hemos descargado le damos en abrir seleccionamos permitir como podemos apreciar acá se muestra la interfaz de la aplicación con las diferentes opciones para realizar el diagrama ladder acá podemos crear abrir o guardar un proyecto acá están todos los elementos básicos de ladder para hacer el diagrama también tenemos los temporizadores equivalencias lógicas operadores matemáticos y más creamos un nuevo proyecto agregamos una línea horizontal o peldaño acá nos va a pedir ingresar la etiqueta o nombre de la bobina seleccionamos en file y esta sería la primera bobina seleccionamos ok y luego en 8 como podemos apreciar se nos crea la primera bobina que hace referencia al motor de 80 hp ahora seleccionamos un contactor normalmente abierto y lo llevamos al lado izquierdo de la bobina damos clic y agregamos la etiqueta este contacto va a representar al primer sensor por lo que sería ahí que indica que es entrada luego 0.0 ahora agregamos seleccionando este símbolo para agregar otra línea horizontal pero si se agrega mal y queremos borrar lo que hacemos es presionar un momento sobre el elemento a borrar y no saldrá esta opción le damos que sí nuevamente seleccionamos ahora pulsamos sobre el contacto arrastramos y soltamos ahora agregamos un contacto que hace referencia al segundo sensor cambiamos al bit 1 y presionamos ok luego en 8 y así podemos seguir agregando los demás elementos que componen el diagrama ladder este cuarto contacto indica el enclavamiento de la bobina por lo que la etiqueta estaría mal procedemos a modificar dando doble clic sobre el elemento ahora sí ya estaría todo correctamente ahora agregamos los contactos normalmente cerrados que hacen referencia a la bobina o 0.1 y al pulsador stop y 0.3 editamos dando doble clic ahora agreguemos otro peldaño para este caso sería la bobina para el segundo motor sería la letra o de salida y luego 0.1 agregamos todos los contactos conforme el diagrama que hicimos anteriormente ok 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 como ya había dicho se puede modificar un contacto dando doble clic sobre él o también se puede borrar presionando un momento sobre el contacto a borrar entonces este sería todo el diagrama ahora presionamos en play para iniciar la simulación como podemos apreciar acá tenemos todos los indicadores de salida también tenemos las entradas que para este caso son interruptores los cuales tienen las mismas etiquetas que los contactos en el diagrama vamos a asumir que el sensor 1 detecta el gas tóxico y se activa como podemos apreciar inmediatamente activa a la bobina o 0.0 que hace referencia al motor de 80 hp si el sensor 1 se desactiva la bobina se queda enclavada y el motor no se apagará este se mantiene encendido hasta presionar o activar el pulsador de stop ahora vamos a asumir que el sensor 2 se activa entonces activa la bobina 0.0 luego el sensor 3 se activa como vemos inmediatamente se activa la bobina o 0.1 y desactiva a la bobina o 0.0 si estos sensores se desactivan la bobina se queda activada gracias a su enclavamiento ahora presionamos stop y apaga todo las bobinas ahora si activamos al sensor 3 y 1 se activa la bobina o 0.1 luego activamos el sensor 2 y como podemos ver la bobina se queda activada ya que más de dos sensores están activos bueno amigos esto sería todo por este vídeo espero que sea de gran ayuda y utilidad para usted en el próximo vídeo estaré explicando un ejemplo con temporizadores y cómo se haría en esta aplicación móvil